A Caputo en la plaza lo tenemos que matar, dijo el cantante Dillon. Ahora todo el mundo está horrorizado, todo el mundo no puede creer lo que dijo Dillon, que es parte de la canción del señor Cobranza, pero nadie se horroriza cuando Caputo, el ex ministro Macrista, se fugó, se choreó 15 mil millones de dólares, dicho por mi ley. Vino Caputo, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente y eficientemente y nos deja este despiole de la ley click. Claramente el señor Caputo es un profesional de la timba financiera, eso es lo que hay que denunciar, no una expresión artística.